Número uno, siempre pensar que entre los mismos afrodescendientes o negros hay discriminación. Entre nosotros mismos nos pisamos, entre nosotros mismos nos ponemos los pies, nos ponemos barrera. Entre nosotros mismos nos dejamos que otro no nos superen. Estamos trabajando los negros juntos en una empresa y ves que uno sube, de una vez quieres ponerle trampolines, quieres ponerle piedra en el camino para que lo bajen. Porque si esto es que ya está solo la competencia, no es competencia, sino que es mejor que tú. La idea es que tú te profesionalices, crezcas y lo imites. Los negros no queremos imitar a otros negros profesionales. Queremos bloquearlos, queremos hablar más de la persona esa. Somos muy negativos, somos muy negativos. No sé por qué hay mucha competencia entre los mismos negros. Hay mucha competencia que no debe haber competencia, debe haber unidad para poder superarlo y crecer todo. Como siempre yo, tú ves, en Panamá llega un judío a ver un local y ponen a todos los judíos a trabajar en local ese. Tú ves que los árabes abren algo electromecánico y ponen a trabajar de jefe a todos los árabes. Pero un negro abre una empresa y no quiere trabajar con negro. Quiere buscar a cualquier blanquito con humo verde. ¿Por qué? Porque siempre el hecho de que entre nosotros mismos nos discriminamos y no hay la cultura de que los negros somos profesionales. Los negros no somos, desafortunadamente somos así, unos somos dejados. Somos poco importa. Queremos vivir el momento. Somos desorganizados. No somos serios a veces en el trabajo. Y todos esos elementos nos bloquean las puertas para superarnos y conseguir mejores aspiraciones salariales o mejores puestos en Panamá. Ojalá y en Panamá algún día algún negro empresario lo haga. Que busque a personas negras profesionales que den el ejemplo. Que den el ejemplo de que no solamente en Panamá. Cada vez que tú ves campaña ahí en Panamá, que la comunidad negra tú ves a la negra conturbante. Aquí en Panamá se oculta. Yo no sé por qué. Y siempre lo he criticado y yo me lo criticaré. En Panamá somos negros, afrodescendientes. Pero en Panamá no hay la cultura que tú puedes ir de muy para guandilla. Que ahí está la comunidad afrodescendiente y todo tan vestido con wraps y con vestido largo. En Panamá no existe eso. Son pocas las personas que lo utilizan y son más personas ya adultas. Que lo utilizan porque para ellos es moda. Eso es lo que me choca un poco. Que somos negros, pero yo no soy africano. Soy descendiente negro de África. Pero tengo mi propia cultura en Panamá que como vinieron negros en Panamá se crearon. Yo creo que esa es una cultura que tenemos que seguir. No adoptar culturas de Mozambique, de por allá que ni conozco. Yo no sé ni los cantos de allá, no me sé ni las canciones de allá. No sé ni qué comen ellos de allá. ¿Por qué todos los estiman como ellos si no conozco su cultura? Conozco mi cultura que te puedo hablar del Sao, te puedo hablar del Saril, te puedo hablar de Guanajuato, te puedo hablar del Fufu, te puedo hablar de muchas comidas que se quedaron aquí en Panamá que no son de allá. Yo creo que esas son las culturas del afrodescendiente panameño.